Bueno, vamos a hacer una copia de seguridad, nos metemos en inicio con Windows, ¿vale? Más adelante usaremos una aplicación, pero ahora mismo la vamos a hacer en Windows, ¿ok? Nos metemos en copia de seguridad y restauración, y es muy importante, ahora mismo tenemos una configuración hecha, ¿vale? La vamos a cambiar, este es un disco duro externo, porque si le voy a hacer la misma unidad no tiene mucho sentido. La primera vez nos dice, vamos a hacer una copia de seguridad y se prepara, ¿vale? Y nos lleva por un asistente que nos permite elegir las opciones de la copia de seguridad, que son las siguientes. Primero tenemos que elegir dónde lo queremos hacer, este es el disco duro, vamos a hacer la de C, este disco duro es local, D, y luego tenemos un disco duro externo que tiene dos unidades, la G y la H. La vamos a hacer aquí, que es donde tiene sitio, ¿vale? Le damos a siguiente, vamos a darle a dejar que Windows elija de lo que tiene que hacer el copia de seguridad, que es por una parte del sistema y por otra de los datos, ¿vale? Aquí va a ser una imagen del sistema y de todos los usuarios. Y podemos cambiar cuando la queremos, los domingos a las 7, si no la hacemos domingo a las 7, la próxima vez que encendemos el ordenador nos avisa y se pone a hacerla, ¿vale? Y se puede necesitar un disco de reparación del sistema, que eso se puede descargar, guardar configuración y salir, y una vez que hemos hecho la configuración, le decimos hacer la copia de seguridad ahora, ¿vale? La podemos dejar que haga la programada el domingo a las 7 o que la haga en ese momento. Entonces, vamos a ver detalles y le va a estar copiando y copiando archivos, que tiene un dato muy grande, ya no tenemos tiempo en el vídeo, ¿vale? Pero lo podríamos hacer. Y otra cosa que podemos hacer, una copia de seguridad solo, solo, de los datos que queramos, ¿vale? Cuando cambiemos la configuración podemos elegir, dejarme elegir qué datos quiero guardar. En principio, no lo va a hacer de los discos, pero de los datos de usuario y de las bibliotecas de va a ser libre. A lo mejor esto no me interesa. O la música no me interesa, las fotos sí, los vídeos no, las ubicaciones adicionales no. Entonces hago una copia de seguridad solo de una parte. Y lo que sí hago siempre es una imagen del sistema de las unidades, reservado para el sistema. Por si se me estropea y no puedo reiniciarlo, que no tengo que instalarlo otra vez. ¿Vale? Me dice lo que tengo que hacer, la configuración y empezaría a hacer la copia de seguridad. La verdad es que es un sistema muy fácil, lo hace, pero hay sistemas más avanzados y mejores. Pero bueno, esta es la aplicación que tiene Windows, que tampoco está mal Delta, ¿ok?